Ayer las tecnológicas e incluso hoy están bajando fuertemente, miren como Amazon, Tesla, toda la parte de semiconductores, servicios de comunicaciones, Facebook, Google, todas bajan ayer fuertemente, Netflix, incluso Microsoft bajó un poco, aunque no le ha pegado mucho el anuncio de divorcio entre Melinda y Bill Gates. Así que bueno, y el resto de sectores pues prácticamente positivos, sin embargo hoy hay caídas fuertes, tal cual como les he anunciado en el Trading View, que es el video que publico en el canal de YouTube de MDC Trading Academy todos los domingos, con mi expectativa de la semana porque llegamos a una resistencia fuerte. Así que vamos a ver qué estamos esperando en el futuro del S&P 500, en el Nasdaq, vamos a ver el oro, vamos a ver qué están siendo los bonos de rendimiento del gobierno. Así que todo eso en este resumen del día de hoy, en estos escenarios del día de hoy de análisis del premercado, que es lo que estamos esperando para el Trading y las inversiones. Bueno, Frank, como te decía, definitivamente el mercado, te comentaba el domingo que estamos en una resistencia importante, el mercado lleva ya rato allí, estando consolidando, haciendo movimientos también oscilantes entre un lado y otro con áreas claramente establecidas. Y el día de ayer prácticamente llegamos a la zona de soportes y hoy la rompemos, ok, hoy la rompemos. Vamos a verlo en una gráfica más detallada y miren lo que les he dicho. Aquí estamos, esto era la semana pasada completamente y un poco también la semana antepasada, digamos de alguna forma entramos en este espiral, en esta área donde definitivamente el mercado no se movía, con esta M que les decía el domingo, que para mí era un patrón claramente, donde podríamos romper el soporte y llegar a los 4.114, si logramos pasar de ahí a los 4.075 y si logramos pasar de ahí pudiéramos llegar a los 4.000, produciendo en toda esta área oportunidades para invertir en corto de manera importante. Recuerda que estamos en el futuro del SP500. Ahorita estamos como justamente en la última zona donde pueden haber compradores y si logra pasar de ahí vamos a acelerar y vamos a tener movimientos bajistas importantes, así que por favor estén preparados porque eso puede pasar. En el caso de que el mercado, esta última camada de compradores realmente tenga relevancia, nuevamente vamos a estar aquí un ratico, a lo mejor haciendo un movimiento parecido al que hicimos anteriormente, pero la clave es que definitivamente pasemos altas históricas. Si pasamos altas históricas, ahí vendrán oportunidades bastante lentas, mínimamente hasta los 4.248, ¿ok? Aquí podrían venir oportunidades de inversión hacia arriba de manera interesante, pero insisto, súper, súper lente, incluso llegando a los 4.270. Así que en este momento ese movimiento fuerte hacia abajo realmente abre las puertas a que el mercado pueda empezar a bajar y a tener un retroceso que hemos esperado en este punto y pudiera estar llegando entonces, como les decía, a los 4.050 e incluso a los 4.000. Así que tengámoslo bastante presente que eso puede pasar. Miren cómo el volumen de alguna forma se ha mantenido bajo, lo cual digamos de alguna forma hace que entendamos que pudiéramos estar a la expectativa de un aumento en la volatilidad. En el caso del NQ, como te digo, es el que más ha sufrido en estos últimos dos días, ayer y hoy, fíjense cómo de todos modos aquí hay una zona de compradores todavía donde el mercado pudiera, pudiera detenerse. Estamos hablando del precio de los 13.580, pero si el mercado logra pasar allí, nos vamos a meter una caída libre mínimamente hasta los 12.750 e incluso pudiéramos llegar a los 12.400. Así que sería un movimiento bastante fuerte, una corrección bastante importante que ya la tuvimos, digamos, empezando a mediados de febrero y que terminó más o menos el 8 de marzo. Así que tengámoslo pendiente que si eso se da, aquí hay oportunidad de inversión hacia la baja de manera interesante. Si lo vemos un poquito más detallado, nos podemos dar cuenta cómo el mercado aquí sí superó el soporte, lo cual anticipa que pudiera pasar también en el SP500 y eso pudiera estar llegando entonces a los 13.594, a los 13.257 y posteriormente al área de los 12.795. Aquí se esperan que puedan ser movimientos violentos con pausas entonces en cada una de estas áreas. Vamos a ver, interesante, interesante lo que está pasando en el mercado que ya se los venía diciendo en el video del Trading View del pasado domingo. Muchos no saben, pero todos los domingos se publica en mi canal de YouTube. Me puedes seguir como Danny Perez Trader. Se publica el Trading View que originalmente se publica en el canal de YouTube de MDC Trading Academy. Aquí es donde originalmente se publica, lo puedes ver. Aquí yo hablo sobre mi expectativa para la semana. Es un programa súper completo donde repaso muchísimos, muchísimos instrumentos y también hay contenido de altísimo, de altísimo valor. Bueno, Frank, con respecto a los bonos, a los bonos del gobierno, en este caso a 10 años, el rendimiento. Fíjense cómo el mercado no ha logrado tampoco subir, que es lo que generalmente ha producido. ¿Recuerdas en febrero que cayó el mercado? ¿Qué te acabo de decir? Bueno, este fue uno de los responsables. Generalmente la subida, generalmente los rendimientos del bono hace que pueda impactar al mercado de manera negativa. Así que en este caso se ha mantenido el margen, lo cual, digamos, de alguna forma, estando en un soporte importante, vamos a ver qué vaya a pasar, a ver si esto puede, si esto sube también como consecuencia de todo lo que está pasando. Vamos a ver. Y en el caso del oro, fíjate cómo el mercado ayer hace un movimiento, una vela alcista de manera importante. Te he venido diciendo que desde que llegó este precio de 1675, que te lo tenía marcado prácticamente desde el año pasado, fíjense cómo lo respetó tal cual y de ahí se impulsó entonces para empezar una tendencia alcista. Vamos a ver, yo creo que esto se va a mantener con unas resistencias importantes, más o menos en esta, en los 1830, en los 1850 y posteriormente a los 1960. Esto pudiera pasar mientras estemos por encima de esta línea de tendencia. Yo creo que el oro va a seguir subiendo y más con estas reacciones que está teniendo el mercado. Así que, Frank, está súper, súper interesante lo que está pasando. No dejes de seguirme en mi cuenta de Instagram, donde parezco como Danny Perez Trader, que siempre en las historias estoy publicando contenido a tiempo real del mercado y adicionalmente publicaciones que no encuentras aquí en el canal de YouTube. Y bueno, también obviamente suscríbete a mi canal de YouTube, donde los martes publico estos análisis de premercado, igual que los jueves. Los miércoles un video de un análisis profundo, ya sea de alguna acción, ya sea de criptomonedas, de algo de actualidad, al igual que los domingos. Así que nada, Frank, espero que tengas un buen día de trading, un buen día de inversión y entonces nos vemos el día de mañana. ¡Chao!